El tapón del radiador no es solo un tapón, aquí te cuento. Es una válvula que funciona en base a la presión del líquido refrigerante. Es el encargado de presurizar, liberar y recuperar coolant, es decir, si el agua aumenta su temperatura, ésta se expande aumentando la presión. Por ello, es expulsado hacia el depósito de expansión, evitando que el sistema genere fugas. Cuando el líquido refrigerante se enfría, regresa al sistema por el vacío generado. Cabe mencionar que esta tapa comúnmente se ubica en el radiador, pero existen motores que la ubican en el depósito de expansión. Cuando la tapa del radiador falla en posición abierta, se despresuriza el sistema y comienza constantemente a rebalsar el depósito de expansión por el hirvor del líquido refrigerante en contacto con el aire. Y cuando falla en posición cerrada, el sistema retiene presión y se libera rompiendo mangueras o juntas del motor. Como recomendación, cambia la tapa del radiador al quilometraje de cambio del líquido refrigerante. Para ello, debes buscar una tapa con la presión indicada por el fabricante. Este dato también lo puedes encontrar sobre la misma tapa. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.